El candidato del PRI a la Alcaldía de Campeche, Claudio Cetina Gómez, subrayó que es el único que tiene propuestas reales porque proviene de una consulta ciudadana y subrayó que está listo para un debate entre sus adversarios políticos. En entrevista en un receso de su recorrido por las colonias de la capital campechana, el candidato de la Alianza PRI, Panal y Verde Ecologista, subrayó que durante sus recorridos por barrios y comunidades del municipio campechano, la principal demanda de las familias es eficientar el servicio de transporte urbano servicios de calidad y bacheo en calles. Cetina Gómez se comprometió a darle la debida atención a las 38 comunidades rurales del municipio, así como a las colonias que se ubican en las partes altas que requieren de pavimentación y embellecimiento, pues el proyecto de gobiernos que mediante eficientes programas a favor de los campechanos se construye un municipio responsable. Agregó que a los habitantes de las zonas rurales lo que más han demandado es contar con el apoyo de programas federales y estatales para mejorar la actividad del campo, que es importante en esta nueva etapa para el desarrollo de Campeche. Con imágenes e información de Martina Costa, Notivision.